Acabamos de tener una mesa de trabajo con cada uno de los delegados del comercio. Estuvieron las superficies planas, el tema de varios representantes del sector comercial, de la décima y demás. Y segundo, pues obviamente antes discutimos el tema con la Policía Nacional y se tomó la siguiente situación o la siguiente medida que se protocolizará mañana firmando un decreto. El toque de queda queda a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué no levantamos el toque de queda? Por obvia razón, y yo he escuchado críticas valiosas y tienen mucha razón. Indudablemente la persona que hace esa apreciación está en todo el derecho y tiene toda la razón, pero tenemos que contarle que desafortunadamente la actitud, el comportamiento de la gente y mucho más cuando se tomó unos tragos no es el mejor. Y corremos el riesgo de que nos colapse la UCI por el tema de alto grado de accidente y obviamente por riñas callejeras. Y hoy seguimos con altas cifras todavía, ayer fueron 200 y pico de casos COVID y eso es una medida y por eso mantenemos el toque de queda para regular precisamente la indisciplina de los ciudadanos, el autocontrol y obviamente todo el tema de riñas y demás. Alcalde, ¿alguna otra medida para la temporada de Navidad del uso de pólvora? ¿También se realizará algún decreto por parte de la Administración Municipal? Sí, ya lo haremos a conocer. El otro es que a partir de este decreto desaparece pico y cédula, o sea, todo el mundo puede movilizarse, puede salir sin evadir obviamente la responsabilidad de cuidarse con su responsabilidad personal del tapabocas, el distanciamiento y los requerimientos para precisamente no correr el riesgo de adquirir el COVID para el caso o incluir ser víctima de la pandemia para el caso. Alcalde, de otra parte, se han...